¡Eh, eh, eh! ¡Arcuro un placer! El monstruo del sabor Por un puro placer, por un puro placer Conmigo tú estabas, por puro placer Por un puro placer, por un puro placer Con otro me engañaste, por puro placer Por un puro placer, por un puro placer Mientras yo te amaba, tú estabas con él Por un puro placer, por un puro placer Mi vida me cruzaste, por un puro placer Por un puro placer, por un puro placer Conmigo tú estabas con el puro placer Por un puro placer, por un puro placer Con otro me engañaste, por un puro placer Por un puro placer, por un puro placer Mientras yo te amaba, tú estabas con él Por un puro placer, por un puro placer Mi vida me cruzaste, por un puro placer Mientras yo te amaba, tú estabas con él